Hoy les vamos a contar sobre una liga de Mortal Kombat 2 que estamos organizando en Playstation 3 durante mayo del 2020 Esta liga va a ser todos contra todos, en este video les vamos a explicar como inscribirse a la liga y después como administrar su smudge Esta es la página a la cual ustedes van a llegar una vez que hagan clic en el link que les vamos a enviar por Whatsapp o el link que van a enviar en nuestra página de Facebook Aquí al lado izquierdo pueden ver todos los detalles de la liga y al lado derecho se pueden sumar, en este caso yo me voy a sumar Join, aseguren que video me lo tengan ustedes Aquí están las reglas de las ligas, las cuales tienen que leer antes de inscribirse, no son muchas para que las lean Tienen que poner ahí que leyeron todo y continuar Aquí tienen que poner su nombre en el juego, en mi caso va a ser GSAO Usuario de PCN, doyo oculto y el Whatsapp Ingresamos, ahí ya estamos, ahí ya nos sumamos a la liga Vamos a ir a ver cómo se va a ver esto una vez que ya empiece el torneo Tú vas a ingresar a la misma página y como tu perfil te van a aparecer estos como match pendientes Al entrar acá Va a entrar directo a un match, en este caso hoy me toca GSAO, primer match contra empanada Entonces aquí me aparece Cuál es el usuario de Playstation y cuál es su Whatsapp La idea es que yo me contacte directamente con él Y lo invite a jugar Entonces con su usuario de Playstation Cierto, yo voy Vamos a ir al play Lo pueden agregar como amigo O, más simple aún Combate eventoso Pueden hacer una partida pública y decirle que se conecte En este caso partida pública y que se conecte O Partida privada Invitar Para Introduzca ID online Entonces pueden, si ya lo tienen en su amigo Invitarlo directamente acá O Introducir un ID Entonces pueden ver el ID en la página ¿Cierto? Era empanada Listo Lo agrego Y lo invito al fuego Una vez que completan su pelea o durante la pelea Pueden ir registrando los scores Entonces en este caso Vamos a reportar Primera pelea la gané yo ¿Cierto? Segunda pelea la ganó la empanada Tercera pelea la gané yo Cuarta pelea la gané yo Quinta pelea La gané yo Y ahí ya el sistema me declara ganador Porque La forma en que funciona este sistema Es el mejor de 7 O sea Siempre se van a Pelear 7 peleas Y Como máximo si te peleas A menos que Mi diferencia de puntos sea Que yo llegue a los 4 puntos Porque Al yo llegar a los 4 puntos El otro no puede hacer El suficiente puntaje como para pasarme Entonces en este caso Yo ya al completar los 4 Quedo como ganador Después aquí al lado derecho me aparece Otro Rival disponible ¿Cierto? De esta forma como que La plataforma te ordena para ir en orden Enfrentando a los rivales Pero eso no es necesario hacerlo de esa forma También podí ir al bracket Por ejemplo si es que el próximo que te aparece No lo podís contactar Tú podí ir acá Ir viendo Todas las peleas que tenis disponible Por ejemplo aquí tengo Gesao contra Ignacio Voy a hacer clic en esa pelea Y podíis reportar directamente la pelea También dentro de la pelea Uno puede chatear Con los administradores O con el otro contendor Por ejemplo le poní Hola Ignacio Si no se quieren poner por ejemplo De acuerdo por Whatsapp También le pueden mandar un mensaje por acá Y de esa forma coordinar O cualquier duda Porque aquí los dos pueden hacer el reporte Del puntaje Entonces de esa forma Ustedes pueden ir Haciendo Completando sus peleas E ingresando sus puntajes Como último punto Queríamos Resolver algunas dudas Que nos han llegado Con respecto al Cómo jugar de mejor forma El juego en línea Entonces en este caso Les voy a mostrar la configuración Que tengo yo Que es Una tele CRT Conectada al Playstation 3 El Playstation 3 Conectado por USB A mi control Y El Playstation 3 Conectado a internet Por cable de internet De esa forma Eh Se obtiene el menor La menor cantidad de lag Vamos a ir al overview Y acá En esta página ¿Cierto? Está el overview Están los participantes ¿Cierto? Les van a aparecer Les van a ir apareciendo Las peleas que tienen aquí En esta página va a estar todo Pero en el overview Aparecen Las reglas Para que las puedan repasar Hablamos Hablamos acá De la CRT De los puntos de diferencia Quien es el que Tienen la obligación De De reportar los match Que en este caso Pueden ser cualquiera de los dos Y los premios Vamos a tener premios En este torneo Cortesía ahí Del dojo oculto Vamos a tener un trofeo En primer lugar Medallas para los primeros tres lugares Posible para los primeros ocho Y problemas para el primero y segundo lugar Todo esto se va a producir Una vez que el torneo Este terminado Así que De ahí nos vamos a poner de acuerdo Para entregar las cosas O enviarlas Por correr Aquí está toda la información El horario O sea que Las fechas donde se van a juntar La forma de ponerse de acuerdo Y la información de contacto Aquí también está el grupo De whatsapp Donde se pueden Meterte a este link Y ingresar al grupo Donde pueden pedir más información O el facebook de dojo oculto Pueden mandar un mensaje directo Eso creo que sería Toda la información Así que Esperamos que se motiven Sabemos que El online no funciona Igual que la placa Y todo Pero Bien conectado No es tan terrible la diferencia Y he entretenido Y nos ayuda A mantener la amunidad Mientras la Pandemia no nos deja juntando Así que Espero que todos se motiven Y nos vemos El primero de mayo